Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente. Puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno mis queridos confitones, el día de hoy como lo leyeron en el título, pues bueno el día de hoy mis queridos confis les voy a mostrar ya sea bien los 5 errores más comunes que cometemos ya sea bien en lo que es Rainbow Six. Y obviamente son errores, a ver que se quede súper clarísimo, que son errores que le pueden pasar a cualquiera. Obviamente me refiero a cualquiera que pues bueno ya digamos, no mejor no les digo a cualquiera porque si no luego van a decir, ay naña ya soy bien pinche fucking pro wey, a mi no me tienes que dar claro, bueno etcétera, etcétera. Entonces pues bueno son errores que le pueden pasar a cualquier persona, así de simple, son errores que le pueden pasar a cualquier persona ya sea cuando se encuentren en combate, bueno en este caso pues bueno que ya los están atacando y se quedan el 1 vs 1 o el 2 vs 1 y todo el pedo se ponen nerviosos y bueno se bloquean y no saben que hacer. Pues bueno, el día de hoy chicos les voy a mostrar lo que son precisamente esos 5 errores que solemos cometer, que bueno por lo menos son los 5 errores que yo he visto que suelen cometer constantemente, entonces pues bueno igual y espero que este video te sirva para poderlos corregir. Así de que vamos a comenzar chicos y el primer error que siempre he visto que hacen, el primer error que siempre he visto que hacen confis y que siempre se los he recalcado cada vez que juego con ustedes, siempre se los he recalcado cuando estamos jugando, es de que van corriendo y no apuntan confis, ¿a qué me refiero con esto? al correr sin apuntar, ¿a qué me refiero? pues bueno que por ejemplo estamos aquí de este lado, supongamos y vamos a recrear, ya saben que a mi siempre me gusta recrear las escenas, así de que pues bueno supongamos que estoy aquí y de repente ya quedaron 2 vs 1, van 2 vs 1 y dices bueno tengo que ir ahora corriendo o bueno vamos a ponerlo más fácil, vamos a ponerlo más fácil, que a lo mejor quedan 3 vs 3 o 2 vs 3, o sea que están a la par, tú estás por acá wey, tu compa está ya de aquel lado en la zona, bueno en los objetivos y lo que siempre, lo que siempre, siempre hacen confis es ir así, y van aquí wey, y van así wey, no si acá y van corriendo, o sea esto es un error chicos, esto de ir corriendo y no apuntes, ni siquiera verifiques, no nada, ¿vale? esto es el error más grave que puedes hacer, ¿por qué? porque ha pasado muchas veces que por ejemplo van corriendo y dicen ah no manches wey, si ya voy, ya voy, ahí van corriendo, van corriendo, van corriendo y tómala wey, los espera, los estaba esperando un wey aquí, o el wey estaba aquí adentro metido, el wey estaba aquí adentro metido porque ya sabe, te escuchó que venías corriendo, y eso es lo que pasa y cuando vienes, tómala, chao, adiós, buenas noches señor, así de que pues bueno, ese es uno de los errores más comunes que suelen pasar, y que es lo que tienen que hacer para corregirlo, lo que yo siempre les he dicho cracks, lo que yo siempre les he dicho es de que confi, apunta wey, para que tú seas el primero en disparar wey, ok, entonces que es lo que vas a hacer, lo que yo te recomiendo que hagas, es de que si vas a ir corriendo por esta zona de aquí, pues obviamente a ver, por esta zona si ya quedan 3 contra 3 o 2 contra 2, obviamente no vas a encontrar a alguien aquí wey, obviamente es algo lógico que no vas a encontrar personas aquí cerquita de ti, porque obviamente van a estar en el objetivo, pero ya llegando más cerca del objetivo, entonces ya agarras y ahora sí, entonces agarras y empiezas a revisar wey, empiezas a revisar que no haya nadie, vale, perfecto, pues no hay nadie, vale, pues revisas no hay nadie, ok, y seguimos avanzando y seguimos avanzando, pero vean, o sea, el problema es ir apuntando cracks, o sea, el detalle es que tienen que ir apuntando y es cosa que ustedes no hacen, ustedes nada más vienen así, oh sí, ya llegué wey, tómala wey, te zorrajan, en toda tu cara te lo zorrajan wey, entonces, que es lo que tienen que hacer chicos, que es lo que tienen que hacer, lo que yo les recomiendo es que si vienes corriendo, pues tienes que venir apuntando, tienes que venir apuntando wey, tienes que venir aquí apuntando y viendo, viendo, a ver si no, si no hay alguien, o que show, o que están acá de este lado, pues bueno, entonces vamos a apuntar acá de este lado, tenemos que ir viendo, bueno, ahí no hay nadie, vale, pues reviso del otro lado, vale, no hay nadie, entonces agarro, entonces empiezo así, pero no, pero no hagas esto de que, ah sí, este, ahí voy, ahí voy corriendo, y, ah sí, acá no hay nadie, ah sí, me meto aquí, y tómala, ya te recibieron con disparos, y todo, ¿por qué? porque no vas apuntando, o simplemente vas aquí, ah sí, sí, tómala, ya te recibieron a disparos aquí, desde esta zona de aquí, entonces, básicamente confis, eso es el primer error garrafal, porque te van a, te van a, te van a, ¿cómo se llama? te van a ganar el disparo, entonces, otra de las situaciones, siendo el mismo error, otra de las situaciones, es que luego están aquí, están aquí, y están así, güey, y viendo, y, y están piqueando, y están piqueando, y están piqueando, o sea, compadre, ¿es en serio? ¿es en serio, compadre? no, estás mal, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? apuntar, apuntar y piquear, apuntar y piquear, apuntar y piquear, ¿por qué? porque si tú estás haciendo esto, si tú estás haciendo esto, si un güey te entra rushando, digamos que, por ejemplo, un güey agarra, güey, y entra por aquí de esta zona, un güey está por acá, sí, güey, y el güey, el güey, el güey va apuntando, el güey va apuntando por acá, sí, vean, o sea, lo que tú tardas en, lo que tú, ese güey en el que te agarró, ya te disparó, y en lo que tú agarras, y en lo que tú agarras, y dices, ¡ay, aquí está, güey!, en lo que apuntas y disparas, ya fuiste, confi, así de simple, ya fuiste, porque, por la simple y sencilla razón, de que en lo que te tardas en apuntar, y en lo que te tardas en disparar, ya te ganó el disparo, es por eso que siempre les digo, que vayan apuntando, a donde quiera que vayan, donde quiera que van a ir a piquear, a piquear, perdón, vayan apuntando, ¿vale?, van a ir apuntando, ¿vale?, pues bueno, aquí no hay nadie, ¿vale?, corremos, entonces sabemos que no hay nadie, ¿vale?, en vez de dar la vuelta como tonto, ¿vale?, piqueamos aquí, ¿vale?, pues no hay nadie, entonces avanzamos, ¿ok?, ese es uno de los errores principales, chicos, que suelen cometer mucha gente, no vayan corriendo nada más a lo tonto, y dar la vuelta aquí, ¡ay, sí!, y ya, tómala, güey, estaba ahí en la escalera, ya, y ya te surtió a disparos, por la simple y sencilla razón, de que vienes corriendo sin ni siquiera verificar, entonces si vas a venir corriendo y cada vez que vayas a dar una vuelta, en donde quiera que sea, si vas a dar una vuelta, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrar y checar que no haya nadie, ¿no?, es agarrar y checar que no haya nadie, si dicen, no, pues es que está por acá, ok, vale, perfecto, vean, o sea, es que ya hasta lo hago, ya hasta lo hago de manera, o sea, sin pensarlo, o sea, ya sé que lo tengo que hacer, ok, vale, perfecto, y bueno, ahí estamos piqueando, ¿no?, en vez de agarrar y decir, ¡ah, sí, está acá!, ¡ah, sí!, a ver, ¿dónde está?, este, a ver, y va sin apuntar, y obviamente el tipo está aquí acostado y le está apuntando, y en lo que tú apuntas y disparas, ese güey ya te ganó el disparo, ¿vale?, entonces ese es uno de los errores que solemos cometer constantemente, vamos con el segundo, mis queridos confis, vamos con el segundo, vale, otro de los errores más comunes, chicos, otro de los errores más comunes es de que al momento de que están aquí, al momento de que están aquí, y se están peleando y todo, agarran y se ponen a recargar aquí en la puerta, no confis, tache, güey, tache, confis, me ha tocado muchísimas veces ver, me ha tocado muchísimas veces ver, que agarran y están aquí así, y, ¡oh, sí, güey!, ya le disparaste, y se vienen para acá, y aquí enfrente de la puerta se ponen a recargar, ya sea en defensa o en ataque, están acá defendiendo de este lado, están defendiendo, agarran y sueltan disparo y se ponen a recargar aquí en la puerta, compadre, es que eso no se hace, si vas a recargar, ¿vale?, si vas a recargar es agarro, disparo, me quito y recargo, ¿ok?, y recargo, muy bien, entonces, realmente, chicos, es de que, bueno, tienen que tener muchísimo cuidado ver dónde van a recargar el arma, porque se los juro que me ha tocado ver muchas veces que están aquí, se ponen a recargar aquí, güey, les piquen y los matan, ¿por qué?, porque van recargando, o si no van haciendo esto y van así, y van recargando, y van recargando, no, compadre, es que eso no se hace, crack, eso no se hace, también está mal, si vas a disparar aquí, si vas a disparar aquí, te haces a un lado, ¿vale?, te haces a un lado y recargas el arma, ¿vale?, recargas el arma, ahora que dices, bueno, no me quiero ir hasta el otro lado del mapa para poder recargar, bueno, perfecto, entonces haces el disparo aquí y nada más te cubres aquí, o sea, nada más es con que te hagas a un lado para que puedas recargar, ¿vale?, nada más es lo único que tienes que hacer, ¿ok?, entonces no recarguen, chicos, en frente de las puertas, llámese, ya sea bien que estés en defensa o que estés en ataque, como sea, nunca, nunca recarguen frente a la puerta, frente a las ventanas o frente a donde tienes un enemigo, si tienes un enemigo aquí y le disparas, no recargues así, en frente de él, porque entonces, o sea, créanme, ya me ha pasado, chicos, ya me ha pasado que lo he visto y me lo han hecho a mí y, o sea, digo, hasta digo, güey, ¿cómo es posible que me estás recargando en frente de mí?, o sea, no estás viendo que estoy en frente de ti y me estás recargando el arma, por Dios, entonces simplemente estoy aquí y agarro y recargo, ¿vale?, agarro y recargo, eso es todo lo que tienen que hacer, chicos, ¿vale?, así es de que, pues bueno, vamos con el siguiente error, vale, chicos, vamos, vamos con el siguiente error y este error, confis, es de los errores más comunes, más frecuentes y que ves constantemente en cada una de las partidas, obviamente, este error, chicos, es el que luego les causa o luego es el problema de que luego los terminen matando, ¿a qué me refiero?, a que entran sin dronear confis, ustedes agarran, o bueno, no, obviamente no ustedes, sino me refiero que hay mucha gente que agarra, ¿vale?, hay mucha gente, hay mucha gente que agarra y ya una vez que ya abrió todo este desmadre, ya abrió y todo ese pedo, pues bueno, lo que agarran es estar acá, sí, güey, oh, sí, güey, no, y están buscando, y están buscando y agarran y se meten y resulta que aquí hay un güey, resulta que aquí también, aquí, aquí al lado también hay otro y resulta que aquí, en esa parte de aquí también hay otro, o sea, básicamente entran nada más a lo tonto, entran a lo güey, o sea, sienten que esto es pinche Call of Duty o es Battlefield o piensan que es pinche Free Fire, güey, o qué chingados, entonces, ¿qué es lo que siempre hacen?, agarran y están acá nada más viendo y, ah, sí, nada más, apenas no ven tantito alguien aquí, ah, pues me voy a meter y tómala, ya te refagieron desde acá, güey, desde aquí, güey, desde allá, güey, el güey que andaba por acá, güey, o sea, básicamente, chicos, ese es el error más común que suelo ver y constantemente, ¿a qué me refiero con esto?, que también a mí me pasa, a mí también me ha pasado, pero a mí me pasa por maldito terco, no porque no, no porque no sepa hacerlo, sino por terco, güey, porque ya sé, ¿vale?, me ha pasado muchas veces que digo, ok, vale, perfecto, ok, depende mucho, depende mucho la zona, ¿vale?, es que básicamente es pura experiencia, confis, pero es depende la zona en la cual tienes que dronear, o sea, no sé, no, no vas a agarrar y vas a decir, bueno, aquí están las bombas, ¿vale?, aquí están las bombas, güey, y tú vas a entrar, y tú vas a entrar, no sé, güey, por la parte de hasta acá del otro lado donde está la cocina, güey, no, si tú quieres, por acá de este lado, no, o sea, no sé, güey, estás por acá de este lado y este, y, y, estás del otro lado del mapa, estás del otro lado del mapa y, oye, o sea, a ver, compadre, no te vas a poner a dronear en una zona donde estás del otro maldito lado del mapa, o sea, creo que eso es algo ilógico, aquí sí, para que veas, puedes agarrar y puedes nada más ir así como que viendo a ver qué show, ¿vale?, viendo, viendo a ver qué puede, si no hay, si no hay gente, ¿vale?, si no hay gente por acá, porque acuérdense que luego hay mucha gente que va, que está rumeando y todo ese pedo, ¿vale?, pero bueno, o sea, estamos hablando que es depende la zona, obviamente, por ejemplo, ya que estás aquí, en esta parte de aquí, güey, pues bueno, aquí sí no sabes, ¿vale?, ay, maldita sea, güey, aquí sí no sabes, güey, si hay gente o no, entonces, ¿qué agarras?, vas a lanzar el dron, obviamente, a ver, que quede súper clarísimo que no vas a hacer lo que estoy haciendo, o sea, no te vas a poner ahí en la escalera a dronear, ¿ok?, no te vas a poner aquí en la pinche fucking escalera a dronear, güey, ¿ok?, ¿qué vas a hacer?, bueno, pues por lo menos yo, digamos, en mi caso, yo agarraría, güey, bueno, me pongo aquí, y vale, güey, me pongo a dronear, güey, vale, perfecto, pues bueno, droneo aquí, güey, si voy a entrar por esta zona, bueno, droneo toda esta zona, vale, droneamos todo esto aquí así, vale, no, pues no veo a nadie, güey, vale, perfecto, pues esta oportunidad, güey, entonces ahora sí agarras y vienes corriendo, vienes corriendo, güey, y ya está, güey, ¿no?, ya si en determinado caso, pues bueno, si te disparan de este lado, o escuchas ruido por este lado, bueno, pues ya te das la vuelta, aquí no te va a pasar nada, ¿ves?, o sea, nada más con que estés aquí, al pendiente, eso es todo, ahora ya droneaste toda esa parte, pues bueno, ahora sí ya puedes entrar, porque sabes que no hay nadie, ¿ok?, entonces, pues bueno, chicos, es muy importante, es muy importante el ocupar lo que son los drones, ¿ok?, es muy importante ocupar lo que son los drones, ahora sí, vamos con el siguiente, chico, vale, otro de los errores más comunes, digo, este no se presenta constantemente, pero sí suele pasar, chicos, es de que no plantan cuando se presenta la oportunidad, entran, no hay nadie, ven que no hay nadie, güey, y en vez de que planten, no, güey, se van a ir allá, y se van allá, y andan buscando al último, traes el sedax, y no, pues tú quieres la kill, porque eres, porque eres bien pinche perro, güey, eres bien pinche perro, güey, necesitas kills, güey, estás hambriado de kills, güey, y tú necesitas kills, y ya te empiezas a alejar, güey, te vas, güey, te vas y buscas, y de dónde está, y todo el pedo, porque tú quieres la kill, en vez de que agarren y planten, si tienes la oportunidad de plantar, planta, confi, o sea, si tienes la oportunidad de plantar, planta, aunque no te cubra nadie, güey, aunque no te cubra nadie, si tú estás viendo que digo, ay, no, pues no hay nadie aquí, güey, oh, no más, güey, qué buen pedo, güey, no hay nadie aquí, pues agarro y me pongo a plantar, güey, y en corto, güey, me pongo a plantar, yo sé que nadie me va a cubrir, no hay pedo, güey, pero me pongo a plantar, ¿vale? me pongo a plantar, entonces, de alguna manera, pues ya dices, bueno, ya planté, güey, ya planté, bueno, pues en chinga, güey, nos vamos, y ya, eso es todo lo que tienes que hacer, y para cubrir el sedax, lo puedes hacer desde esta ventana, ¿vale? lo puedes hacer desde esta ventana, que no se rompe, ¿vale? lo puedes hacer desde esta ventana, y desde aquí lo cubres el sedax, te puedes poner aquí en rappel, y ya te pones aquí en la ventana, entonces es realmente algo súper sencillo, confis, el que agarrear, y si tienes la oportunidad de poder plantar, si tienes la oportunidad de poder plantar, planta, confis, no estés esperando a que alguien te diga, planta, 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 yo te cubro, no, tú agarres, si tienes la oportunidad, plantale, crack, o sea, no agarres, güey, ay, sí, planta, no, güey, no, este, ahorita vengo, voy a buscar, voy a buscar dónde está el güey ese, porque lo quiero matar, güey, quiero ser el héroe de la partida, y que todos me alaben, y que la chingada, o sea, lejos de alabarte, más bien te van a cagar, güey, por no plantar, y resulta que andas por acá, oh, sí, a ver, ¿dónde está? yo quiero la kill, güey, es que, es que yo quiero la kill, no, 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 no voy a plantar, y tómala, güey, el güey estaba aquí, te revienta, ya perdiste el sedax, ya se perdió la partida, bueno, se perdió la ronda, se perdió la partida, y valió madre de todo, ¿por qué? porque a fuerzas querías, estabas ahí de pinche embriado con la kill, en vez de plantar, güey, ahora, si tú no quieres plantar, pues bueno, simplemente, pues déjales el sedax, confí, simplemente, ¿sabes qué? yo no quiero plantar, güey, ah, bueno, pues no quieres plantar, bueno, pues ahí les dejo el sedax, güey, vale, ahí les dejo el sedax, y me voy a buscar al güey ese, y me voy a buscar al enemigo, me voy a buscar al contrario, pero mientras ya les dejaste el sedax allá, para que otra persona pueda plantar, ya que tú no quieres plantar, ¿de acuerdo? entonces, creo que eso es demasiado importante, chicos, ¿vale? si tienes la oportunidad de plantar, simplemente planta ya, confís, ¿ok? simplemente planta, y eso es todo, así de que vamos con el siguiente, vale, confís, el último de los puntos, es cuando ya te quedas el uno contra uno, o cuando te estás aventando un round, o sea, te estás aventando un round con otros compadres, ¿vale? te estás aventando un round por acá, güey, disparas, y la chingada, güey, y te estás acá dando el round, y te avientas el round, por ejemplo, se han dado muchas situaciones, que nada más andan así, güey, que nada más andan así, como que, a ver, a ver a qué hora, güey, a ver quién es el primero, a ver quién es el primero que abloja, güey, entonces, obviamente, supongamos que todo esto, supongamos que todo esto está abierto, ¿ok? supongamos que todo está abierto, güey, y esto está, esta parte de aquí, güey, está reforzada, güey, esa parte de allí está reforzada, ¿ok? entonces, tú eres el atacante, güey, ya nada más quedas tú, y el compa no te está dejando plantar, el compa no te deja plantar, entonces, ¿qué vas a hacer? entonces, agarran, y empiezan así a disparar, güey, y empiezan a disparar por acá, y ya, güey, y se les acaban las balas, y a fuerza, chicos, y a fuerza, quieren recargar, güey, y a fuerza se aferran, y se aferran a recargar, güey, hasta que empiezan a recargar, y ya, otra vez, empiezan a disparar, y siguen disparando, güey, ¿no? y se andan aventando ahí el round uno contra uno, ¿vale? y se siguen aventando ahí el round uno contra uno, y en vez de que cambien de arma, el güey, el güey ya lo tienes aquí enfrente, el güey ya lo tienes aquí enfrente, que te está disparando, y tú te aferras a recargar, güey, o sea, compadre, no se aferren a recargar, güey, cambia la maldita arma, güey, tienes una maldita pistola, crack, tienes una pinche fucking pistola, güey, si estás aquí, aquí, oh no, y se mueve, y se mueve, y parece coliflá, güey, bueno, pues entonces cambia el arma, ¿vale? cambia el arma, y es más fácil recargar la pistolita, que recargar el arma, el arma completa del fusil de asalto, o lo que traigas, ¿vale? es más fácil y más rápido recargar el arma, ¿vale? que recargar esta madre, güey, así de no más, güey, este güey, el bug lo que tiene es que recarga rápido, pero, por ejemplo, lo que es la valquiria, lo que son algunos defensores, como el jagger, güey, o el bandit, no más, güey, se tardan, se tardan un rato en, ¿cómo se llama? se tardan un rato en recargar, güey, y ahí están, güey, ¡ay! no más, güey, y se ponen a recargar, y se cubren, y bailan, y todo en lo que recargan el arma, por Dios, confi, tienes una maldita arma secundaria, por eso te la dieron, no te aferres a recargar en la primera arma, confis, porque eso te puede costar la partida, entonces, si ya estás viendo que ya no tienes balas aquí, si ya te las acabaste, pues bueno, agarra, y recarga lo que, y va, órale, antes de que te rushe el compa, porque si está viendo que te pones a recargar, güey, nada, güey, si yo fuera, si yo fuera, güey, si por ejemplo, digamos que yo estoy aquí, güey, yo se agarro, y agarro, y mido mis balas, y mido mis balas, y tú ya agarraste, y ya te acabaste todas las balas, yo se agarro y te rusheo, güey, porque sé que estás recargando, y ahí está, güey, y tómala, güey, y ya te cargó la ching, en serio, porque estabas recargando, porque te aferras a recargar el arma principal, en vez de cambiar al arma secundaria, así de que, pues bueno, en serio, confis, cuando ya se estén aventando un round, uno contra uno, y están ahí bailando, y no se dan, y duelo de inválidos, no recarguen el arma principal, no se aferren a recargar el arma principal, cracks, recarguen el arma secundaria, o cambien al arma secundaria, ok, eso es más fácil, y más rápido recargar el arma secundaria, que ponerte a recargar el arma principal, ok, así es de que, pues bueno, mis queridos confis, hasta aquí voy a dejar lo que es este videíto, espero que te sirvan estos consejos, espero que realmente los pongas en práctica, para poder mejorar, y que también puedas mejorar tu juego, tu jugabilidad, de acuerdo, si quieres ser el héroe, si quieres que te alaben, bueno, pues entonces no cometas este tipo de errores, ok, así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, hasta aquí lo vamos a dejar, espero te haya gustado, y si fue así, ya sabes, ese dedo gordaco bien arriba, con todo tu cariño, se agradece un montonazo, y yo soy el Chavit, y nos estamos viendo en otro nuevo gameplay, o en otro directito, nos vemos, hasta la próxima, bye bye. Chau,